Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones Entre el 1 y 31 de marzo de 2021, las empresas de economía naranja podrán acceder a la renta Exenta del numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario Lo cual generará una exención de renta por 7 años Para lo cual deberán presentar una solicitud de calificación del proyecto de inversión Al Comité de Economía Naranja del Ministerio de Cultura Siempre que cumpla con los siguientes requisitos Ser contribuyente del impuesto de renta y tener domicilio principal dentro del territorio nacional No tener ingresos brutos anuales superiores a 80.000 VT Es decir, 2.904.640.000 pesos para el año 2021 Con excepción de las actividades de producción cinematográfica Garantizar una inversión mínima de adquisición de propiedad planta de equipo o activos intangibles De 4.400 VT Es decir, 159.755.200 pesos para el año 2021 La cual deberá realizarse máximo en 3 años Y por último garantizar un mínimo de 3 empleos Relacionados con la actividad cultural y creativa Es decir, que los administradores no califican Y recuerda que la aplicación deberá realizarse de forma virtual Suscríbete a nuestro canal Y activa la campana de notificaciones